¿Qué es la tecnología fotográfica? La tecnología digital es un vacío o demasiada precisión y perfección en la imagen y cuando vienen estas técnicas que hay mancha, que hay error, que se nota el trabajo manual encuentran ahí como un respiro en hacer algo diferente y novedoso Si falta mucho, pienso yo, por lo menos acá en Colombia, teoría Las escuelas de fotografía acá lamentablemente son muy técnicas y se dedican a enseñar el proceso y esto se hace así y lo correcto es que el blanco sea así y el negro sea así y que el gris este no se como y se vuelve como muy de proceso entonces no se enseña en las escuelas, y eso es una carencia que yo veo acá en Colombia no se enseña historia a fondo se enseña historia como la parte anecdótica de Nips hizo esto, Daguer hizo esto, Talbot hizo esto, Archer hizo esto y tran, después llegó Kodak y eso es la fotografía y vamos a manejar la cámara y se queda como el listado de los cinco pioneros y se acabó pero no hay el cuestionamiento de en el siglo XIX la fotografía entra y con la pintura pasa esto y entonces en el siglo XX llegan las guerras y entonces la fotografía entra en el arte en las vanguardias y entonces en el siglo XX después de la segunda guerra viene el conceptualismo y la fotografía siempre está ahí entonces la fotografía como herramienta de expresión artística siempre ha estado ahí muy fuerte así como lo está como medio de registro y documento que es como el punto que más casó, dijo no, la fotografía es la herramienta para documentar y registrar y pues no hay como ese cuestionamiento más allá de listo, yo tomo fotos para capturar momentos yo tomo fotos para documentar, yo tomo fotos para registrar se quedó ahí, entonces falta mucho de parte de la academia como abrir esa puerta a decir ahí, estudiantes, fotógrafos nuevos, la fotografía va más allá del documento y va más allá del registro con la fotografía usted también puede hacer esto, esto, esto y esto y la fotografía involucra muchos aspectos en el desarrollo del mundo moderno empieza a tocar de una manera diferente el tiempo, empieza a tocar de una manera diferente la presencia cambia los sistemas de comunicación, entonces como era antes, como es ahora gracias a la fotografía es posible el desarrollo tecnológico imprimir imágenes en libros cosa que antes era mucho más compleja entonces todos esos cambios en la historia no se cuestionan, no se tocan y quedan como no, pues nosotros nacemos y en el mundo hay cámaras, en el mundo hay fotos y es como si, así como hay árboles con manzanas, hay cámaras con fotos y eso es parte normal del planeta y no hay una cuestión más allá de eso y falta mucho interés por parte de los principiantes en investigar más allá de cómo hacer el proceso técnicamente correcto y que es lo que es lo que haciendo esto es todo lo que hace día Gracias.